Recordamos a Constantino, un referente, lo conocéis sobradamente, pasó por la SER, por Radio 16, Onda Cero, Onda Madrid, allí le conocí hace 30 años más o menos. Presidente del Grupo Madrid Diario, presidente de la Asociación Española de Informadores, creador del primer diario digital de Madrid, creador de los premios Madrid, premio mesonero romano, si queremos no a cabo, Antena de Oro, Coronista de la Villa, Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, una relación de premios absolutamente interminable y sobre todo un enamorado de la radio, un enamorado de la comunicación y, aunque muchos no lo sabéis seguro que sí, porque lo iba contando, un enamorado del golf. Entonces, simplemente quiero decir que tengo un recuerdo especial de Constantino en plena pandemia, cuando venía aquí con el Banco de Alimentos y a ayudar a todo el mundo en plena pandemia. Era verdaderamente emocionante ver el entusiasmo, el cariño y la dedicación con la que se mostraba su generosidad con todo el mundo. Y nada más, muchas gracias a todos. Constantino ha sido siempre un gran amigo, sobre todo, independientemente de que era inteligente, entretenido, gracioso, simpático, muy solidario a todo el mundo, a quien le pudiera echar una mano se la echaba, pero sobre todo lo que tenía era ingenio. Cualquier proyecto que le llegara a sus manos, hacía del proyecto algo mejor, algo asequible, algo que se podría hacer independientemente de todas las dificultades, reparos, todo era capaz de superarlo. Pero sí es verdad que es un referente para los que amamos este deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque a Costán le encantaba el golf, era su vida, la política era su trabajo, pero el golf era su válvula de escape y gracias a Dios todos nosotros hemos visto la mejor cara de Costán porque siempre que estaba aquí estaba con una sonrisa y ahora ya me encantaría verlo de verdad con un palo en las manos y disfrutando de ese handicap cero. Constantino era sobre todo un gran emprendedor y acogió la Copa Comunicación como lo que es un conjunto de eventos donde se difunden los valores del golf y él nos ayudó muchísimo precisamente a hacer del golf, a normalizar el golf en el conjunto de la sociedad española y consiguió hacer suyo y engrandecer un proyecto que yo mismo pensaba que en un principio pues iba a durar bien poco pero llevamos 16 años sobre todo basándonos en justo esa palabra en verde, en esa frase en verde que aparece ahí. Nunca olvidaré aquella tarde en su casa cuando tuvimos que darle el diagnóstico, 2015. No, tampoco yo pensaba que iba a poder sobrevivir nueve años, él tampoco ni sus médicos. Pero la medicina no es una ciencia exacta y se equivoca. Y él consiguió nueve años de vida con sus prórrogas como él me decía. ¿Qué tal? ¿Qué tal han dicho ahí en la revisión? Que mandan una prórroga. Y con sus prórrogas el tío seguía trabajando, bueno, ¿qué voy a decir? Hasta el último momento. Gracias a todos, gracias a Pepe por haber hecho posible este acto, sin tu ayuda no hubiera sido posible. Gracias a Utande por haber hecho esa placa maravillosa que sé que has empeñado muchísimas horas de trabajo y mucho cariño. Y gracias a Borja que has tenido el detalle y el esfuerzo de venir un día como hoy de tu agenda, supongo, complicada. Y muchísimas gracias a la familia, a Belén, a Carmen, a Quique, gracias a Guillermo, marido de Nieves, que sé que Nieves hubiera estado encantada de estar aquí. Gracias a todos, en general no me quiero perder a nadie, ni quiero dejar a nadie fuera. Gracias a todos por haberlo querido. Nada más. Muchísimas gracias. Es tener la seguridad de que el legado periodístico y golfístico de Constantino va a seguir en pie. El golf, la tercera gran pasión de Constantino, después de su familia y de Madrid, es un deporte de valores. No deja de resultar simbólico que su última aparición pública fuese el 5 de junio en el acto de celebración por el Día de la Mujer Golfista. Todos los que disfrutamos del golf y conocimos a Constantino sabemos cuánto habría valorado y disfrutado del título póstumo de Handicap Cero que hoy recibe su familia. Periodigolf.com fue la manera que tuvo Constantino de unir el golf con su gran talento y vocación. El ejercicio de un periodismo veraz, cercano, pero por encima de todo, innovador. Y es que donde hoy están muchos periodistas, Constantino estuvo primero. Él fue quien vio el potencial de un diario digital con información local de Madrid. Hablamos del año 2000, hace casi un cuarto de siglo, pero sobre todo, él fue quien vio en Madrid una gran historia para contar. ¡Gracias!